Se fueron tantas cosas Se fueron a la vez Se fue mi alma ingenua Con toda mi niñez Se fue mi noche roto Y mis sueños también Se alejo por el río Mi barco de papel Al irse tantas cosas Llegó el anochecer Y hoy que me siento Hombre, añoro mi niñez A veces siento miedo De ser el que no soy De sentirme más viejo Queriendo ser menor A veces siento ganas De jugar con el tren O con mucho trabajo Te contaré Te contaré hasta diez Añoro mi niñez Recuerdo aún mis cartas Pidiendo al niño Dios Una guitarra nueva Un barco y un avión La guitarra la tengo La guitarra la tengo Al irse tantas cosas Al irse tantas cosas Llegó el anochecer Y hoy que me siento Hombre, añoro mi niñez 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 Gracias por ver el video